Es, 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 es una hoja No, no es una hoja Es negro No es una hoja, se mueve, se mueve, mira cómo se mueve Es, 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 es una banda, es, es, es una banda raya Es Batman, es Batman, es Batman Qué bien, nada, es un campeón Efectivamente, es Batman Que con la crisis ha perdido su trabajo Ahora se gana la vida de socorrista en una piscina municipal Se la vi, se la vi Fortaleza TJO T metaphore Tuine Tierra